Vienen con un carro. Decimo novena Romería do Cavalo, Riva del Louro, Pontellas. Aquí es Pontellas. Sábado 14 de mayo del 2022, son las 6 y cuarto de la tarde. Trepeñen con un carro. ¡Cállate! ¡Vale! ¡Para a meter aquí! ¡Para a meter aquí! ¡Aroja pesca! ¡Aroja pesca, Jair! ¡Deixa! ¡Ah, que no alto era! ¡Otra escala! ¡Calvinho, no tengo un palco! Ahora, ahora. Ahí, rapaz, ahí. No, por ti te atache la mano. No por arriba de marcha. Hombre, cayendo en la agua era de esperar también, pero... Pues, ahora se comenta. Igual, luego muy fresco. Ojo y refresca, eso también y vengan hoy. ¿Qué tal? ¡Ves con la campana! ¡Ves con la campana! Venga, chao. Está fría, eh. Eso que fai calor. Sí, vayamos a que te caí. No iré destirando objetos, tío. No, eso estaba ahí, no chan. Eso estaba ahí los que pasaron antes seguramente. Eso fue un freno. Bueno, van por grupos. Buah, está lleno de hormigas. Y yo me reme antes aquí. No iré destino aquí. Oh. Gracias. Oh, andan ahí un furavento. Un quedado es muy pesatraso, este. ¡Ya! ¡Ya! ¡Begua! 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 Un avión de radiocontrol, un furaventus, oh, tienen algunos más. Pontellas. Buah, promigas por todo el lago. Buah, promigas por todo el lago. Buah, promigas por todo el lago. Bueno, son de los últimos. No hay problema. Creo que salen a las 4, así ya. Solo a las 6. Bueno, logro más de momento. No hay problema.